Tu horóscopo personal de hoy, sábado, día de la fiesta de Sergio Vargas en Agua Azul, esta misma noche, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Encuentras la respuesta a algo que estaba gritando en sueño. Crecerás en experiencia y en sabiduría. Hoy sabrás exactamente quién es quién en tu vida y si estás en busca de pareja, darás con la persona correcta. En gestiones de estudio, de amor, de trabajo, sabrás cómo ingeniártela para progresar. Y tus números de suerte son el 7, el 4 y el 23. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, te encuentras en un periodo de satisfacción personal. Gustarás de rodearte de cosas bellas, caras, valiosas. Buscarás mimarte, tanto en el aspecto personal como sentimental. Los masajes o tratamientos de belleza forman parte de tu agenda para este fin de semana. Algunos te van a criticar. No te dejes afectar por sus opiniones. Tú eres la que tiene que estar bien. Adelante, tú puedes. Tus números de suerte son el 2, el 5 y el 28. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Como personas muy cercanas a ti, te van a ayudar o te van a apoyar en todo proyecto que tú desees emprender. Este es tu momento para lanzarte a la conquista de tus sueños. No sigas esperando a que las cosas se den. Y da tú el primer paso. Tienes ahora la energía planetaria a tu favor. Atrévete. Y tú vas a vencer. Tus números de suerte son el 6, el 19 y el 22. Cáncer. Del 21 de junio al 22 de julio. Te encuentras en una posición de poder. Serás tú ahora la que diga y mande las acciones de tu pareja. Tanto sentimental, de estudio, de trabajo. Te han beneficiado en el aspecto económico. Sé considerada agradecida para con ellos que te han brindado su confianza. El apoyo. No olvides dar muestra de agradecimiento. Y tus números de suerte son el 8, el 26 y el 14. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Se abren las puertas que estuvieron cerradas para ti. La energía planetaria te protege de enemigos ocultos y gratuitos. Vuelves a comenzar. Pero ahora con toda la sabiduría de lo ya vivido por ti, lo que otros digan o comenten de ti, no será problema tuyo, sino de ellos. Tus números de suerte son el 5, el 23 y el 24. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Te pondrás en un altar para que te admiren, te valoren. Vas a aplicar lecciones espirituales a tu diario vivir. Realizarás que todo lo que eres en tu exterior viene de lo que alimentas en tu interior, en el amor. Todo contribuye a que sea feliz. Alguien ejercerá un poder magnético sobre ti. Tus números de suerte son el 10, el 32 y el 18. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. El arte. Lo espiritual. La comunicación. El ocultismo. La moda. Los estudios. El amor. La administración de todo lo que tú hagas estará bien aspectado para ti. Lograrás hacer arte y belleza que te van a llevar a la cumbre de tus aspiraciones. Aplicarás el divino arte de la bondad y la comprensión. Hoy es tu día para la diversión y será en grande. En Agua Azul hay buen ambiente. Coge para allá hoy sábado. Y tus números de suerte son el 1, el 32 y el 26. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Nuevas ideas. Relaciones con personas poco convencionales. Y eventos imprevistos. Serán parte de la rutina diaria. Ten presente que todo se va a salvar de todos los problemas o situaciones difíciles que tú estés. Todo va a salir bien. Sé paciente. Adáctate a la realidad. Un viejo amor podría tocar tu puerta y tú estarás en alerta de no caer en la misma trampa. Cuídate. Alguien cercano a ti te quiere engañar, traicionar. Y tus números de suerte son el 8, el 24 y el 16. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Presientes que ha llegado un momento brillante a tu vida. Llegan viajes. Podrías mudarte. Todo lo que tú vas a hacer te conviene. Sagitario. Sagitario. Ya todos los cambios serán para tu buena suerte. Tu sector de los estudios, del amor, de la salud, del dinero se encuentran muy bien aspectado. Pero cuídate de los nervios, ya que tu sistema estará muy vulnerable. Cuidadito. Cuidadito. Cálmate. Para que el éxito te pueda llegar. Tus números de suerte son el 4, el 17 y el 23. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Tu vida familiar estará ahora colmada de satisfacciones y de alegrías. Hijos, sobrinos, nietos y hermanos tomarán gran importancia en tu vida. Levántate dando gracias a la energía divina y ten presente que todo lo que te ocurre son lecciones maravillosas para crecer y evolucionar en el plano artístico. En tu salud y en el amor vienen grandes sorpresas. El amor rondando tu esquina. Y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 17. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. No te cierres a lo que fue y dile que sí a lo que vendrá. Lo que pasó, pasó. Acuario. Trabajo, amor, estudio, no te faltará. Cuida de tu dinero y no lo pierdas en luchas o en guerras donde nadie gana y todos pierden. Todo viaje te va a traer suerte en dinero, prestigio y amor. Planifícate con anterioridad para que las cosas resulten como tú esperas. Vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Ponte seductora, coqueta este fin de semana para que llegue la alegría a tu alma. Tus números de suerte son el 2, el 4 y el 18. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Mantén tu estado mental en óptimas condiciones. No des cabida a pensamientos negativos. Y siempre ten presente que a veces perdiendo se gana y mucho. Entierre el pasado y vive intensamente tu presente. Nuevas empresas y nuevas formas de expresar tus talentos se abren para ti. Vienen magníficas oportunidades para tú buscar el amor. Ese amor eterno volverá a ti porque tú te lo mereces. Ser feliz. Adelante. Lucha por tu amor. Y tus números de suerte son el 3, el 27 y el 9. Tu horóscopo personal todos los días de lunes a viernes a través de este que es el gobierno de la línea oficial aquí en YouTube. Suscríbete y compártelo con tus amigos.